¿Qué es la alimentación saludable? Como pueden ver arriba que dice más actividad física, quizás la actividad física que más se recomienda es la caminata de por lo menos media hora, se puede salir a caminar en el barrio, a pasear la mascota o cuando uno tiene que ir a hacer las compras hacerlo caminando. También está lo que se llama las pausas activas en el trabajo, si uno por ejemplo en el trabajo está mucho tiempo sentado está permitido hacer lo que se llaman pausas activas que es hacer ejercicios de estiramiento, estiramiento de los músculos, del cuello, de las piernas, caminar un rato. Entonces eso es todo para poder aumentar más la actividad física, estar más en movimiento. Eso es por un lado los hábitos saludables. Por supuesto como indica acá la gráfica una alimentación también variada va a incluir frutas y verduras en su variedad, va a incluir legumbres, pan, pastas, cereales, lácteos preferentemente descremados, carnes y huevos y aceite, frutos secos y semillas. Lo que sí no se recomienda consumir tanto en exceso es todo lo que tenga que ver con gaseosas, con pastelería, con manteca o exceso de dulces porque esto es perjudicial para la salud y también es perjudicial en un exceso. Y también acá la gráfica ya nos muestra un menor consumo de sal. Tratar de utilizar hierbas para condimentar nuestras preparaciones y no consumir tanta sal de mesa para condimentar. Bueno, otro hábito saludable muy importante que vemos acá en el centro es el agua, el consumo de agua, tomar abundante cantidad de agua durante todo el día, el agua pura. Se dice, bueno, alrededor de ocho vasos de agua por día, ir tomándolo durante todo el día. No esperar a sentir la sensación de sed, sino que hacerse el hábito de tomarlo. También, bueno, algo que no figura acá, pero también es como un hábito saludable, es la exposición a la luz del sol. No, por supuesto, en horarios como, por ejemplo, no desde las 10 hasta las 16 horas de la tarde, no. Pero en horarios, en otros horarios sí, poniéndose el protector solar. Sabemos que son innumerables los beneficios que tiene la exposición a la luz solar en los horarios, como decía, permitidos y tampoco en exceso.